Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo un gameplay de Florence De hecho, no un gameplay, os voy a traer el juego entero El juego entero porque este juego es un juego que tenía pendiente de probar Porque mucha gente me lo había recomendado, que me ha dicho que es super bonito y tal y cual En iOS, pero nunca llegué a probarlo, tenía ahí pendiente, he visto que han sacado un Switch He dicho, pues mira, vale, 5 horetes, vamos a probarlo El juego teóricamente dura aproximadamente una media horita, así que seguramente lo vamos a jugar entero un tirón Y los tres los mismos chicos, o los de Anapurna Games, que son los mismos que dejaron por ejemplo el Señor de Wild Hearts Suelen traer juegos bastante bonitos, vale, los de Anapurna, así que guay Y este, como os digo, lleva ya bastante, bastante, creo que años de hecho en iOS Porque me lo recomendaron hacer ya un viaje Y de hecho, pues mira, perfecto, os voy a traerlo De hecho el juego trata de una chica, vale, digamos que es la vida de una chica Así que, vamos a ver que tal está, porque todo es como muy interactivo Muy de, hace muchas tonterías y demás Y puede estar guay, tío, tengo muchas ganas de probarlo Así que, vamos a darle caña, estoy jugando con los Joy-Con Porque, no sé, ponía que lo recomienda jugar con Joy-Con Por el tema de vibración, aunque el mando pro también tiene Pero, si es verdad que los Joy-Con se notan más la vibración Que en el, la vibración HD, que en el mando pro, vale Vale, el capítulo 1, vida adulta Vale, Florence Yeo, de 25 años La 7, despierta Vale, acabo de dar al despertador Se ha vuelto a quedar dormida Por culpa, 7 y media, madre mía Así que has tardado en espabilarte, eh Ah, vale, tenemos que mover aquí el cepillo, ¿no? Tiqui-ti-ti, tiqui-ti-ti Tiqui-ti-ti, jaja, que gracia esto, tío De hacer cosas cotidianas Madre mía, 8 y cuarto ya, tú Sí que se pasa rápido el día, cuando curras ¡Oh, qué gracia, tengo que elegir! Vale, corazoncito Eh, corazoncito Eh, una ensalada, tío Corazoncito y dale gracias Venga, retweet, que se te invita a molar Y retweet porque hay canalillo Y, jeje, es broma, eh, vale Que luego la gente se pica ¡Oh, perrete, retweet automático! De siempre Los animalicos son auto-retweet De siempre, de toda la vida Vale Ah, tengo que ir como cuadrando las facturas, ¿no? Eh, 92 no tiene pareja Ah, no, sí que tiene pareja, está aquí 8 de... Eh, ese es eso solo Vale, 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 vale Las doy pico ya, tío Te has pasado todo el día aquí Eh, no te van a hablar, mamá No seas pesa Madre mía, sí que es insistente la madre, ¿no? Mira, tú le puedo colgar 40 veces Que sí, ¿eh? A ver cuánto aguanta Si tú... A ver quién me aguanta más Tú, madre o yo Venga, vale Acepto ¿Qué quieres, mamá? Deja mía No seas pesa Eh, sí, ya lo sé Nada, solo trabajo Eh, luego hablamos Eh, vale Venga, que muy bien Típica conversación de madre Que estará en plan De ahí te busco, no, obvio Que estás muy sola No sé qué es lo típico, tío Vale, a ver Me voy a comer primero esto Porque no son muy fans De los sushi normales Yo soy más de los makis Los makis ricos Hay de aguacate con quesos O eso es pura magia, amigo Pero me cae bien, Florence Come sushi igual que yo Es buena gente Va a cepillarnos otra vez Madre mía La cisterna del váter Parece un cuchillo En una cisterna Yo no digo nada, ¿eh? El botón digo de la cisterna No la cisterna en sí, sino Ya me entendéis Ala, se ha quedado dormida Es que gracioso esto De hacer las cosas así como cotidianas, tío Vale, capítulo 2 Recuerdos A mí me dice que va a generar el analógico Ah, porque sale por aquí Vale, está como ordenando Y se le caen las cosas encima, ¿no? Plon Uy, esa cajita rosa Qué colorida Vale, tiene como un papel Que no sé qué será Pero bueno ¡Wow! Siete años Madre mía, sí que hemos removinado, ¿no? Ay, qué gracia O sea, que es como algo Que hizo con siete años O algo así Vale Vamos a poner Pues un circulito Por aquí ¿Estos los colores qué es? Ah, para cambiar la paleta ¿No? Pues vamos a poner un corazoncito Aquí Vamos a poner un cuadrado Aquí No sé por qué he hecho un corazoncito Si es una estrella El corazoncito por aquí Este otro por acá Yo que sé Otra estrellita aquí arriba Vale, ya me deja cambiar ¿No? A ver, ¿qué es lo que le ponemos? Este es mejor que otro Era como muy tocho, ¿no? O sea, un color como muy impactante ¿No? ¡Una mariposa! Vale, vamos a ponerle ¡Oh! Ese te hace con el mirror y todo ¡Qué guapo! Vale, si vengo por aquí abajo Me pone el mirror Vale, así, vale Pues vamos a ponerlo así Con los ojitos ¡Ja, ja, ja, ja! Esto por aquí Y dos corazones a los lados Por ejemplo Vamos a hacer así ¡Uf! Madre mía, qué colores Vamos a poner Un brindito por aquí mismo, ¿no? Y Este aquí abajo No, aquí abajo No, aquí en medio Ya está A ver si le damos la vuelta Cómo se queda Vale, vamos a ponerlo aquí Que quería dejar los corazoncitos puestos, tío No sé, típico de De cuando hay niño pequeño Poner corazoncitos y estrellitas Y chorradas así, ¿sabes? ¡Uf! 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 Haciendo algo artístico que te venga tu madre en plan de Deja eso de ahí Ponte a ser los deberes importantes Las mates, la lengua y esas cosas Madre mía Si antes lo digo, mira mates ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, venga Siete ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Aquí ¿Cómo que no? Hostia, estoy yo contando como el culo, ¿no? Me han dicho, tú ¡Ojo, cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, tú No estaría yo contando un poco mal, ¿no? No estaría yo contando como el culo, tú ¡Ja, ja, ja! No sé por qué he puesto ahí 16 Se me ha ido la pinza Pero mogollón, ¿eh? Se me ha ido la pinza Pero mogollón, chaval Claro, no sé por qué había pensado Claro, estoy 10 Y me voy por el 16 No, hombre, 6 Se me va ahí Pero fuerte, ¿eh? Mira, está ahí como súper aburrida En plan de ¡Bah! Odio las mates Vale, edad de 7 ¿Qué le hacemos? Me muevo el reloj ¡Oh, me muevo el reloj! ¡Oh, se van haciendo mayor! Y se separan las amigas Porque cada una se va a su rollo, ¿no? ¡Ah, pobrecita, tío! 25 añitos ¡Qué pena, tío! Pero qué real, ¿eh? Qué pena, pero qué real, tío Porque la verdad es que es así O sea, al final Los amigos que tienes en el colegio Luego la gran mayoría de ellos desaparecen ¡Mira ese libro que hemos hecho, tío! Ahora, de nuevo a la cajita Y se quede como pensando Se está pensando como Como que no le gusta O sea, como que la vida que tiene ahora Le recuerda mucho A la que le obligó a tener a su madre, ¿no? Todo el rato haciendo matemáticas Y en el trabajo que está haciendo Todo el rato ahí con Con el... ¡Oh, le hemos puesto música! ¡Qué bueno! Todo el rato ahí con Con las cuentas En la empresa y demás, ¿sabes? Vale, otra vez, tío O sea, que has publicado la misma ensalada Venga, corazoncito Esta vez te doy corazoncito Venga, retweet Corazoncito Este ya es retweet Antes podrían poner tus dibujos, ¿no? ¡Oh, que te caes sin batería, loca! ¿Cómo ha salido sin batería? ¿No has puesto el móvil a cargar por la noche, Florence? ¡Oh! La muevo yo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! El dibujo así hecho a mano, tú ¿Alguien por ahí tocando música, tío? ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Oh, qué guapo, tío! El efecto de... Como que está en plan de... ¡Oh, qué gustazo lo de la música! Tal y cual está ahí flotando, ¿sabes? ¡Qué guay, tío! Como si la música le guiase ¡Oh, qué bonito esto, tú! ¡Oh, un vilón chilista! ¡Qué guapo esto, tío! ¡Ay, que se nos ha enamorado! ¡Que se nos ha enamorado a Florence! ¡Oh, qué cuqui! ¡Qué cuqui, tío! Vale Capítulo... ¡A ver, acto 2! Vale, vale, choque A ver, ¿de qué va esto? Bueno, sabía que iba por acto ni nada Sí, pensé que era todo de un tirón y ya está Vale, vamos a ir más con la bici ¡Oh, se encuentra el vilón chilista otra vez! ¡Oh, que tengo que sintonizar algo así como para verle, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver ¡Ey! ¡Lo tenemos! ¡Qué guay! Oye, como si estuviera sintonizando la radio, ¿sabes? ¡Hostia, se ha caído, ¿o qué? Vale, ahí va bien ¡Ahí estamos! ¡Qué gracia, tío! Me vuelvo a ver que son todo como minijueguitos, tío Está súper chulo Sí, tienes pinta de que se ha caído Y ahora lo recogerá el chico este, supongo, ¿no? Vale, a ver Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tú! Sí, míralo, ese es él A ver, por aquí, por aquí, más o menos ¡Oh, la música es súper bonita, eh! La música es una pasada, tío ¡Oh! ¡Mire, se conocieron, tío! ¡Hola, al número de teléfono! No llaméis, eh, que es de mentira O sea... Se llama Cris Vale, vale ¡Qué guapo esto, tío! ¡Primeras citas! ¡Uh! Esto se fue interesante, chicos Mira, está bonito cortaetes ¿Qué te lo hace yo? ¡Ah, es como un puzzle, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto, tío! Vale, esto por aquí, quizás Vale, ahora tocaría esto de aquí Es como que te cuesta Claro, es como... Esto es lo que hace... Te hace pensar es... Como que te está costando Buscar un tema de conversación y demás O qué decirle para no quedar mal O cosas por el estilo, tío ¡Qué guay! Por eso estás ahí como pensando O sea, tienes que estar pensando En cómo montar el puzzle De lo que le quieres decir, tío O sea, tiene un significado Y simbólico muy guapo, ¿eh? Vale, vale Tenemos ahí otro montón de piezas Vamos ahí Esta va aquí Esta obviamente va aquí Esta va aquí Fijaos que las piezas cada vez son más grandes Eso significa que cada vez nos cuesta menos Hablar con él Vale, vale Por aquí el quesito este, loco Y por aquí el otro trozo de queso ¿Ves que las piezas cada vez son más grandes? Como que es más fácil Mantener la conversación Porque ya te vas enterando de... Vale, el mercado con Victoria Ahí comprando comida juntos Fijaos las piezas de qué tamaño son ya, ¿eh? O sea, significa... Ese es el símbolo, tío Se está simbolizando eso El... La confianza que coges con alguien El cómo vas... Pues sintiéndote más cómodo Hablando con esa persona O lo que sea Qué guay, tío Ja, ja, ja Mola mucho estos detallitos, tío Mira, tú Tres piezas y ya, ¿sabes? No, sí, tengo que ponerlas en el sitio No, sí, sí Tienes que ponerlas en el sitio Por lo menos, más o menos Para que se encaje, ¿sabes? Mira, como que ya te resulta más fácil Hablar con esa persona y demás Vale, todas estas piecitas Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Qué guapo, tío Me encanta esta movidita Vale, ¿qué tenemos aquí abajo? ¡Oh! Esto es otra cita, ¿eh? Porque van con distintas robas y todo, ¿eh? Qué mono todo, tío ¿Cómo se van a besar, chicos? ¡Uy! No nos van a hablar ¡Uy! Ya solo dos Dos sin más Y ya está Ah, la música es una pasada, ¿eh? La música ¡Uy! ¡Cómo se van arrimando! ¡Uy! ¡Cómo se van arrimando, chicos! Esto es súper interesante Se viene el salseíto Va a llegar un momento Sueños no Quería un beso, tío No se ha visto nada Qué pena No sé si tenía que hacer yo algo Darle al botón o algo Vale, sueños ¿Qué pasa? ¿Están viviendo juntos o qué? ¿Ahora los sueños? ¡Ah, mira! Tengo que ir descubriéndolos ¡Ja, ja, ja! Como si me lo fuera contando, ¿sabes? Vale, el que soñar Soña con ser Un violonchelista Y famoso Y que todo el mundo le vaya a ver Al teatro, ¿sabes? ¡Qué guay! Vale, vale ¿Qué vas? A ver, a ver Vamos a ir descubriendo así poco a poco, ¿no? Oh, y sacar su primer disco Hemrayani se llama O algo así, ¿no? Chris Hemrayani O Hemrayan Es que no sé si el último es una J o una I Tiene que pintarse una I Porque la otra J es totalmente distinta Pero bueno El plan de Oh, mi sueño es eso Y poder sacar un disco Y que los pete gordísimos, ¿sabes? Y Florence se queda ahí mirando el tren No sé qué hace Oye, no tengo que cepillarme Ya cepilla solita Vale, a ver Oh, se ha acordado del S, tío ¿Qué pasa? ¿Querías ser dibujante o algo? Sí, mira Quería ser pintora, tío Ella se veía como una pintora No como Un oficinista Todo el día metiendo números Y haciendo cuentas, ¿sabes? Pero claro Esto es lo típico de los padres De No, el dibujo no te lleva a ningún lado Tienes que buscar un trabajo Que te dé dinero Tal y cual Que te haga vivir bien Sí, pero al final No haces lo que quieres con tu vida, tío Qué guay Esto me está flipando muy fuerte El juego es súper bonito, eh O sea, la sensibilidad que tiene este juego Es brutal, tío Va a estar hablando por teléfono Esto está ahí con la casa Hecha una mierda Todo se ha dicho Vale, hay que ordenar la casa, ¿no? Ahí estamos, tío Que va ahí Florence a tu casa Y tienes ahí la casa En la mierda, amigos O sea, un poquito más ordenado Eh, las figuritas No hacía falta que las quitaras Tampoco, hombre Las figuritas estaban bien, tío Ahí, ahí Abre, abre Que se vaya todo el hombre, amigo Que se vaya todo el hombre Está ahí Uy, que han encontrado Una revista rara Academia de música A ver Solicitud de admisión Uh Eh, le dice que la eche En plan de venga, hombre Anímate Ja, tengo que empujarle Vamos, vamos Ja, que guay esto, tío Me encanta porque tiene muchas cositas Que son de De cosas que Como, por ejemplo De las charlas Y que cada vez te cueste menos O lo de que tengas que empujarle Dándole muchas veces como Insistiéndole en que lo intenta Y intenta hacer lo que él quiera hacer ¿Sabes? Ya que ya no lo hizo Que guay, tío A ver Oh Le dibuja a él Que mona Oye, pues dibuja Que flipa, ¿sabes? Podrías dedicarte a ello Just saying Porque vaya tela Mira como dibuja, tú Que guay, tío Me está gustando muchísimo, eh Súper bonito todo, tío Exploración Además que De alguna forma Te sigue como para ver Cómo son las relaciones Y cosas así Está guay, tío Vale, a ver ¿Qué estás buscando piso? O algo así Ah, tienes que moverlo Como las Polaroid, tío Vale, fuimos a la galería de arte Por aquí Por aquí Supongo que sea que fuimos al parque A un paseo O algo así Míralo Le siente skateboard A ver, a ver, a ver A ver Paseo por el bosque Qué bonito todo esto, tío De verdad Me está gustando mucho Sobre todo la música Acompaña muy bien el juego, tío Los Hebrayani Les presenté a la familia Madre mía El de arriba es que no rips El de arriba es que no rips Miradlo bien El de arriba es que no rips De todas, todas, tío Venga, ahí Nos damos la foto Primer sushi de Chris No lo había probado nunca Pues ella lleva comiendo sushi Madre mía, todo el día Oh, amigos músicos de Chris Qué guay esto, tío Wow, 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 wow Qué desrecuerdos, tú Qué guay, lo tienen en el trabajo ahí En plan, los sitios a los caídos Qué chulo Es súper bonito esto, eh O sea, me está gustando un montón, tío Comestibles What the fuck Qué es esto de comestibles Ah, ir a hacer la compra o qué Estoy mirando a ver Qué nos hace falta Ah, pues yo creo que Teníamos que comprar No sé qué Vamos a poner ahí la comer Nos hace falta No sé qué Ah, pues tienes razón Que hace mucho que no lo comemos Yo qué sé Me lo estoy inventando un poco, ¿vale? Ah, tengo que ir como Cambiando de un lado a otro, tío O sea, hago así Y hago así Para ver qué dice el otro Qué gracia, tío Uy, uy, uy Que se están falando, eh ¿Qué está pasando aquí? Uh, fíjate, fíjate, fíjate Ya no son Piezas circulares Sino que son Como trozos así Más cuadrados En plan de Como si costara Unir las palabras, ¿sabes? No, como si algo no estuviera bien Uy, uy, uy Aquí se ha picado, eh Aquí se ha picado Las palabras son más afiladas Uy, uy, uy Se está liando Pardísima aquí, eh Típica discusión De pareja A tope, tú Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilízate Tranquilízate Que te veo un poco alterado Uy, uy, uy Estos dos acaban mal, eh Te lo digo yo Los dos enfadados ahí En el tren de camino a casa Ahí No, pobrecitos Yo estoy dando, eh Pero bueno Estoy dándole Pero no sé si es que Tengo que hacer algo más O dejarlo pulsado O no sé Vale, están ahí como En plan Hablando y Oh Y se reconcilian Qué monos Simplemente tenía que Dejarlos así un poquito Y al rato todo empezaba No era No era que estuviera mal Ni se hubiera colgado Ni nada raro Vale, 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 vale Vale, ya está Se han puesto ya a comer juntos Y ya está Vale, vale Han discutido sobre la comida Ya ves tú qué cosa Seis meses después Tío, sí que ha pasado tiempo, ¿no? Cómo le eche, tú Mudanza Vámonos A vivir junticos Claro que sí Vaya pelaco Que me lleva aquí El Chris en las patas Vale, a ver Chris, ¿qué me traes? Espero que hayas traído algo útil Y no solo porquerías Oh, las zapatillitas De miro, 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 miro El manekí Y las zapatillitas Ahí del gatete Vale, a ver Vamos a poner Las zapatillas aquí Vamos a poner Las deportistas que parece Del Sonic aquí abajo Y las botas Está aquí Uy, estas zapatillas No las ponemos Pues voy a quitar Voy a quitar Los zapatos Estos osos No No quito nada ¿Qué podemos quitar? Ah, tengo que quitar algo primero Y pon esto así O no sé No sé lo que tengo que hacer ¿Poner una balda mía Una balda suya o algo así? No entiendo Yo creo que puedo ponerlo Como quiera Y luego ya Si eso Hacer así Almacenaje o lo que sea Y está, ¿no? O sea, lo que sobra Vale, vale, vale Ya está, ya está No pasa nada Vale, ¿qué tengo que meter Por aquí? Madre mía Pero mira si me ha traído Cosas aquí el señor ¿Sabes? ¿Cómo que no, tíos? De toda la vida Se han puesto cosas Encima del microondas No me cuente Las historias raras Vale, vamos a poner esto Por aquí No, no, no Te voy a poner Todas las estanterías Solo, ¿no? Vale, vale Aquí muchas cosas, tío Voy a tener unos tapes Esto lo podemos por aquí Que es pequeñito Este tío Me ha traído como muchas cosas, ¿no? Esto sí quiero poner Pero es que esto Ya tenemos una aquí, tío Vale, pues quitamos la mía Que la tuya es doradita Es más molona Y ponemos esa Ya está, no pasa nada, chicos No te hago bien Vale, a ver, a ver Esto lo podemos poner por aquí Podemos poner aquí, por ejemplo Esto del té No sé si tenemos un hueco por aquí Quizás No, aquí no nos dejan poner nada, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué más hay por aquí arriba? Un botecito Podemos poner por aquí Tengo un bote de picante ¿En serio? Vale, vamos a quitar Alguna cosita de por aquí Va, habrá que compartir Un poquito de hueco, ¿no? Infusiones no voy a quitar Vamos a quitar Este que a mí nunca me ha gustado mucho Y no puedo quitarlo, tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo muchas cosas aquí, o qué? Bueno, meto almacenaje Y ya está Vale, vale Esto lo metemos almacenaje también Esto ocupa una barbaridad, loco O sea, yo no sé qué piensas En meterme aquí, pero Pero te estás pasando un pelín De esto ya tenemos Vamos a meter esto aquí Vamos a quitar Esta olla Que ya tenemos ahí abajo La esa Y vamos a poner esto de aquí Va, venga Y esto, chicos Lo siento Pero aquí no cabe todo, ¿eh? Que mi casa es muy pequeñita Ahí va Cómo tengo el baño, loco Pero, pero, pero Qué gracia que solo sea el cepillo, tío Madre mía Pero tengo el baño lleno de porquería, ¿eh? Literal Vale, el skate Tío, ¿dónde quieres meter el skate? O sea, ¿por qué no puedo ponerlo ahí? Pues no voy a quitar Mira, esto de inflar la bici ¿Sabes? A ver si me entiende Venga, va Te lo voy a quitar Pero no sé ni por qué Porque yo voy en bici a todos lados Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar el búho Y vamos a poner Creo que es Ganesh, ¿no? Este dios Hindu No lo tengo muy claro Vamos a quitar Unos cuantos libros Y vamos a poner el tocadiscos Ahí estamos ¿Qué es esto, loco? O sea, una Esto de cricket Venga, va Tenemos demasiados libros ¿Qué más da? Vale, a ver Esta foto la vamos a poner aquí No, no puedo De hecho, esa foto La voy a quitar La voy a quitar O la velita Que no soy muy de velas La verdad Vamos a quitar la velita Estoy viendo muchas cosas suyas Muy pocas mías Yo no sé cómo lo veis Pero bueno Venga, vamos a dejar Las revistas de esta aquí Y esto lo voy a quitar Porque ahí vamos a meter Mi de esto de la bici, hombre Que algo mío habrá que tener ¿No? Digo yo A ver si vamos a ponerlo todo suyo Que al fin y al cabo Es la casa de los dos No solo suya Va a detener el chelo Mira el cuadrito De la mariposa, tío Qué guay ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Uh! Acabé música de audiciones hoy Cuidado ¡Uy! ¡Ha salido bien! ¡Oh! ¿Nos ha comprado un regalito? ¡Uh! Un cuaderno con pinturas Tío Son acuarelas, ¿no? Sí tiene pinta ¡Qué guay! ¡Ja, ja! ¡Qué majete! Vida en compañía Buah, aquí empieza Aquí va a haber movida, seguro Bueno, bueno Alguien ha hecho cosas interesantes Por la mañana Siete y cuarto ¿No me ha sonado dos veces despertado? ¡Qué raro! Vale, tostaditas Madre mía, tostad Llevan una cosa negra muy rara por encima Yo no sé qué es, pero ¡Ye, no te dejes los bordes! Florence es de esas personas Que se dejan los bordes, tío No Está feo eso ¡Hala! Ya hemos desayunado ¡Es Benjamite! De hecho, creo, ¿eh? Porque el bote se parece un montón al de Benjamite Eh... Un corazoncito Y un guiño Para que se anime ¡Ye, je, je, je! Ahí ¡Hala, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué majetes! Vale, a ver... ¡Oh, esto se hace solo ya directamente! O sea, es como... El trabajo ya quiero que pase rápido Para volver a verla a él, ¿sabes? Mira ahí cocinando Vale, tendré que hacer así, ¿no? Sí, moverlo un poco, ¿no? ¡Chas, chas, chas! Ahí es para que se vaya haciendo como bien, ¿no? Por todos lados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande esto, tío! La música me encanta, tío Para ver que lo ha dibujado el pintante... Eh... Tocando algo Eh... Con tus acorralitas nuevas, ¿eh? Madre mía, cómo pinta aquí la Florence Poca broma Es una crack Ahora, dormí otra vez ¡Qué guay, tío! Mola un montón esto Vale, vida en compañía ¿Qué viene ahora? ¡Rutina! ¡Uh! ¡Uh! Esto suena mal, amigo Esto suena mal Un año más tarde Vale, ¿qué pasa un año más tarde? Capítulo 12 Rutina No sé cuántos capítulos son, ¿vale? Venga, todo es más normal Ya no duermen siempre juntitos Tal y cual Esto es súper normal, ¿eh? O sea, no penséis que esto es mal Y... Madre mía, se parece a Blessure Con el gorrito, tú Ahí estamos Ya no haces tan rápido el trabajo, ¿eh? Está con la música ya full La madre Venga, mamá, ¿qué quieres? Vale Eh, no tienes que buscarme novio Pero si tengo ya novio O sea, no se las contó siquiera No te preocupes por mí Estoy ocupada Venga, hasta luego, mamá Que estoy... Estoy trabajando, mamá No me llames en el trabajo Vale, estoy vuelve de la Academia de Música Nos ponemos a comer pizza Cada uno por su lado Fijaos que ya no lo hacen exactamente igual que antes, ¿vale? Esto es lo más normal del mundo, ¿eh? Os lo digo ya Vale, cada uno durmiendo ahí Un poco por su lado Están los dos en la cama Y esas cosas están juntos Pero... Uh, desgaste Ojo, cuidado A ver Cada uno cada vez más a sus cosas Uy, ¿y este? Oh Me da a mí que el sueño de este De ser un músico del copón No le está saliendo muy bien, ¿eh? Uh... Como que toca Pero no le conocen Esto es muy típico también Pobrecito, tío Vale, ¿y el de ella? ¿Va a salir algo? A ver, tiene el cuaderno con las pinturas Que poco a poco Se va llenando de más cosas de trabajo O de... Lo que sea Oh, qué rabia, tío Uh, pelea Pelea, tío Van a salir los dos frustrados Con el trabajo Uh, va a haber discusión aquí, ¿eh? Uy, uy, uy Salen rojos directamente ya En plan de Uy, 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 uy Esto va a acabar mal, ¿eh? Uy, uy, uy Están Están los dos ahí como super frustradetes, ¿eh? Uf, como las tira de rápido, ¿eh? Bla, bla, bla Uh, ya empezamos con las fichas rancias Con las asperezas Ahora tengo un modelo, ¿yo? Uh Esto va a acabar mal, ¿eh? Esto va a acabar muy, muy mal Uh, mira, de una, ¿eh? Directamente Uf, como ha cambiado la música, ¿eh? Uf, qué mal rollo Esto va a acabar fatal, ¿eh? Yo como estoy dando el fondo ahí De cosas rojas A saco Oh, pobrecita Están los dos en plan de Y madre mía ¿Por qué hemos discutido por tantas cosas? ¿Por qué le dije eso, no? Lo típico Uh Está hecha pedazos esto, tú Hay que montarlos Vale, 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 vale Este por aquí Este por aquí Ahí estamos Uh, estoy viendo que van Están como cada uno por su lado, tío De hecho están tan por su lado Que ni siquiera enganchan, ¿sabes? No conectan, tío, ahora ¿Ves? Que no encajan Oh, qué mal, tío Me encanta el simbolismo del juego, ¿eh? Distancia Vamos a ver Esto irá por aquí Esto por aquí Este va aquí, creo, ¿no? Ahí estamos Ahí no puedo cogerla abajo, tío Si os fijáis, las piezas se van como distanciando O sea, yo no voy a poder hacer las piezas, ¿eh? Y no se unen, tío Es como que No se acaban de unir, ¿sabes? Claro, la leche Deja de moverte Esta va aquí Son como piezas rotas de una foto, tío Guau Eh, 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 eh Guau, tío Es súper simbólico Me flipa, ¿eh? Esto aquí Este va aquí Este va aquí Aquí Y ahí más o menos, ¿sabes? Pero es que se van separando las piezas, tío Guau Puff Irse de casa No ¿Qué dices, tío? Eh, creo que este era suyo, ¿no? También Y la shancla de arriba Buah, tío Vale, no sé cuál de las dos tostadoras es la suya Porque aquí más han cambiado todo de lado Pero un bote de estos es tuyo La movida está tuya Esto de aquí también Esto de aquí también Hostia, qué triste esto, tío De verdad Puff, aquí te tienes que llevar más a cosas, loco, ¿eh? Aunque me lo habéis movido todo Pero está bien La fotito Esto Y las figuras que las has puesto tú, ¿eh? Porque esas figuras no estaban ahí Hostia, tío, qué mal rollo esto, tú Oh, pobrecita, tío No ¿Qué dices? ¿Te vas a poner...? No ¿Qué dices? ¿Tan mal habéis acabado? Qué chungo esto, tú Fragmentos Es duro, eh? Está movidita, tío Y eso que solo darle a cuatro botones Pero... Hostia, tío Es como olvidándolo algo así Claro, lo hace todo mirando al lado Claro, la costumbre, ¿sabes? En plan echándolo de menos Buah, tío Uh, ahora eres tú a quien llama a la madre, ¿eh? O sea, por si te doy cuenta Porque no le habías contado ni que tenía el novio Pero bueno Déjalo ir ¿Qué narices? No sé qué tengo que hacer exactamente, ¿sabes? Si le da el botón se para, ¿sabes? Supongo que lo que tengo que hacer es Eso, dejarlo ir O sea, avanzar sin él Buah, madre mía El simbolismo del juego es brutal, ¿eh? O sea... Es buenísimo, tío De hecho, le he tenido unos cuantos premios, ¿eh? Despierta A ver, a ver, a ver Vale, de momento ¿Se ha despertado? Uh Es el momento, ¿eh? Se va a acordar Quien se lo regaló, evidentemente A ver, a ver qué dibuja Este dibuja que te dibuja Madre mía Si que le ha dado la menada, ¿eh? O sea, se está inflando dibujar, chaval Creo que están pasando muchos años o algo, ¿eh? Porque le han cambiado hasta el pelo Bueno, años no Pero las estaciones sí que están pasando Se ha pasado un año entero casi Cocinando con mamá Segundo premio Bueno, 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 bueno Club de dibujo Pelusa Oh, se ha pillado un gato Oh, se ha montado la tienda Vendido, 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 vendido Bueno, lo está petando Los likes, ahí, las ventas Vamos, vamos, vamos Vas haciendo las cuentas De sus propias cosas Y no de la empresa Oh, qué guay esto, tío Es como No, no se acaba todo, ¿sabes? O sea, luego puedes tener Tu propia vida y esas cosas Y es que no La gente tiene la manía de pensar Que necesitas tener a otra persona Porque sí Y no es necesario tampoco, o sea Te puedes valer por ti mismo Sin ningún problema, ¿sabes? Vale, dejamos el curro Ojo, ¿eh? Dejamos el curro ¿Me estoy llevando material de trabajo? Es cosa mía Me estoy llevando material de trabajo Uy Le voy al teclar a mí, ¿sabes? Oh Mira, tío Un gran día con Chris Ahora lo atesora con cariño, ¿sabes? Que es lo que pasa después del tiempo Claro, cuando se te pasa ya El tema del mosqueo Y la tristeza y demás Cuando lo aceptas Digamos Oh, fotito Qué guay Oh Es como su propia galería Ahí en plan de Hola, qué guapo esto, tío No sé por qué me da Que va a venir Chris a ver El arte de Vale Ha conocido a otra persona Está mirando ahí los cuadros Está hablando con los que están ahí Mirando la exposición, ¿sabes? Donde en las manos Qué guay, tío Cómo mola Oh, ahí Su casita de arte llena de arte por todos lados Como a ella le gustaba, tío Cumpliendo su sueño ¿Y se acaba ahí? Pues tiene pinta, ¿eh? Sí Oye, pues está súper guay, tío Está súper guay Sobre todo porque no O sea, me gusta que no haya Recurrido a necesidades No, al final tienes que volver con el chico Y no, no, no O sea Tío, su historia se acabó Porque hubo problemas o lo que sea Y oye Al final pues ella Se dedicó a seguir su sueño Y le fue bien Y ya está Que no necesitas tampoco La gente tiene como esa Es como una presión social Realmente, ¿no? Desde que tienes que estar por narices Con alguien No, o sea Te puedes ir bien Solo Haciendo lo que te gusta Y cumpliendo Tus sueños O lo que sea, ¿sabes? Muy, muy chulo El juego Sí, señor Y ha pasado que Así un poquito medio rápido Para decir algo después Pero me ha gustado muchísimo, tío Pero muchisisísimo O sea Es cortito Pero muy guay Aparte que vale 5 pavos O sea, por 5 pavos Está bastante, bastante bien La verdad Pero es súper bonito, tío Sobre todo el tema de la música El cómo Te presenta las cosas Gracias por jugar Galería ¿Qué puedo ver en la galería? ¿El dibujo que hice yo o algo? Ja, ja, ja A ver qué se puede ver en la galería Bueno, igual es para ver Todos los dibujos Es que como dibujos De otras cosas, ¿no? Trabajo artístico no utilizado Arte conceptual inicial De personajes Ja, ja, ja Qué grande, tío Son como los Pues eso Las cosas del desarrollo Del juego y demás Escena eliminada Sí, como cada vez más distanciado ¿No? En el sofá Arte de personaje inicial Qué guay, tío Trabajo artístico no utilizado Pues oye, estaba más mona Así de pequeñita Que como lo dibujaron luego, eh Escena eliminada Que es el haciendo lo mismo Bocetos iniciales Del capítulo Déjalo ir Que ya como haciéndose oscurito ¿No? En vez de desapareciendo Qué guay esto, tío Mola muchísimo, eh Está súper guay que te venga todo esto, tío Que te venga ahí todo el tema del Esto hubiera estado guay Borrar lo artístico Me hubiera gustado que hubieran puesto La parte que miraba para el lado Aunque también queda bien sin nada Me hubiera gustado que se hubiera así La silueta Y que cada vez se fuera haciendo Como más Transparente Como que cada vez está menos En tu cabeza, ¿no? De que está ahí al lado y demás Qué guay, tío Esta parte me ha gustado mucho, eh Esta parte estaba súper guay Lo de la música Qué chulo, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho La vida de Florence Si os ha gustado, sabéis Dejadle un like Que se me ha súper grande Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!